¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Te ofrezco todo lo que soy ¡Aquí estoy! Un sacrificio quiero ser Toma mi ser Mi vida te entrego a ti Porque tú eres mi Dios Eres digno de adoración Y una ofrenda de amor Seré para ti ¡Aquí estoy! Te ofrezco todo lo que soy Aquí estoy Un sacrificio quiero ser Toma mi ser Mi vida te entrego a ti Porque tú eres mi Dios Eres digno de adoración Y una ofrenda de amor Seré para ti Para ti Para ti Señor ¡Aquí estoy! 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 ¡Aquí estoy!